Tiene la palabra el diputado Javier Campos. Muchas gracias, señor Presidente. Un poco en el mismo sentido que las últimas exposiciones. Yo creo que acá estamos nuevamente topándonos con la piedra de querer ayudar al más débil y contrario a censo, podemos llegar a hundir al más débil con varias cosas que están incluidas dentro de la ley. Básicamente estoy de acuerdo con muchos postulados de la ley que creo que son grandes avances, por ejemplo, el tema de incluir el RIPTE cuando no había indexación antes, el tema de dejar claro el tema de las expensas extraordinarias y otras cosas, me parece que es muy bueno. Ahora, hay tres puntos que me gustaría que como diputados veamos el efecto que va a tener justamente sobre la gente que queremos ayudar, que queremos proteger. Estos tres puntos son el alargamiento del plazo de dos a tres años, el tema de no poder indexar durante un año y el tema de las garantías del máximo de cinco mensualidades máximas de cobertura de garantía. Esas tres cosas lo único que va a lograr, se los garantizo, es que se retiren propiedades del alquiler. Y por lo tanto, los inquilinos van a ser los que van a estar pagando esta sensibilidad nuestra que hoy estamos todos manifestando acá, porque todos queremos lo mismo. Lo que pasa es que yo quisiera que realmente reflexionemos sobre este tema porque queriendo ser justos y sensibles con la parte más débil de la ecuación, estamos logrando exactamente lo contrario. Yo simplemente quiero, yo no sé si todos saben que hoy, por ejemplo, la rentabilidad de un inmueble en la capital federal que esté alquilado es de 2,1% anual, 2,1% anual bruto. Cuando le incorporás bienes personales y la depreciación del inmueble, la rentabilidad de un inmueble en la capital federal, en la Argentina en este momento, es negativa. Y nos pasamos acá escuchando de que los grandes pulpos inmobiliarios, nada que ver con la realidad. En la Argentina hay, como dijo el diputado Keklash, hay 150.000 propiedades que pudiendo estar en el mercado no están justamente por este tipo de reglamentaciones que estamos votando ahora acá. Por eso yo creo que en esta ley hay cosas muy buenas que yo voy a apoyar y en estos 3 puntos voy a pedir que sea modificado porque vamos a ir en contra de la gente que queremos ayudar. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Gracias, señor diputado.